¿Cómo que ubicar de qué estamos hablando? Porque el artículo de Héctor fundamentalmente ataca a los López Obradoristas, le pone la república del odio, parafraseándole la república del amor. Yo en realidad creo que pasamos de la república del amor a la dictadura del odio, porque el que manda es uno y no hay derecho de réplica, y la sanción es moral y es una especie de santa inquisición. Pero a ver, vamos a ver de qué hablamos, porque también decir Twitter en lo general es muy amplio. Tenemos un país de 110 millones de personas, una cuarta parte de ese país tiene acceso a Internet. De esos, un pedacito está interesado en los medios de comunicación y las opiniones políticas y las noticias, etc. De esos, de un país de 110 millones de personas, 5 millones de personas tienen Twitter. Y de esos 5 millones de personas, un chorro de gente lo utiliza para pasarse fotos, para ponerse de acuerdo, para ir al antro, para ir a un restaurante, para verse en la escuela, para pasarse la tarea. Y tienes un grupito así. O sea, ya cuando, si este es el país, estos tuiteros de los que estamos hablando, somos unos así, que están unos interesados genuinamente en política y tienen opiniones duras o no, y otros, que está además evidenciado y súper reporteado y exhibido periodísticamente en todos los medios de comunicación, pues son redes pagadas por los candidatos. Así es. Por los tres. Por todos. O los cuatro, ¿no? Hay mucho espontáneo y mucha gente genuinamente... No, 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 lo puse, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Como las campañas, es decir, tú en las campañas políticas, tú vas a una casa de campaña y la mitad de la gente trabaja sueldo, y la otra mitad son voluntarios que realmente creen en la causa. Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Tú tienes un pedacito así, que lo que tienes es la gran virtud de haber seducido a los medios de comunicación masivos. Que prestamos una atención muy especial a Twitter, porque se ha vuelto una especie de fuente de información imprescindible. ¿Para qué sí es útil Twitter, desde mi punto de vista? Pues para alertarte de una nota que esté por ahí, para recomendarte una pieza, y la capacidad de reporteo y monitoreo de la gente que está en Twitter es incomparable con cualquier medio de comunicación. Claro. ¿Para qué no es útil? Para recoger una opinión. ¿Por qué? Porque Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas, ¿no? El que lo dice con más violencia, el que lo replican más, eso no es una muestra de la realidad. Entonces, me parece que para algunas cosas de información te pueden dar buenos tips, que tú puedes seguir e investigar, pero si tú piensas que lo que se opina, que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta, pues, ¿no? Y en ese sentido, paralelamente, pues sí me parece que hay odio, y hay odio, así como hay de la dictadura del odio, que me parece, quienes mejor operan en las redes son los López Obradoristas, son los reyes de las redes, y no lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los expertos en esa materia. Ey, el odio que hay de los peñistas cuando criticas a Peña Nieto, el odio que te lanzan los panistas cuando criticas a Josefina Vázquez Mota, están ahí. No son tan eficaces, ni tan buenos, y a lo mejor no tan violentos como los de la dictadura del odio, pero es lo mismo, ahí están. Y me parece que no contribuye, pues, no suma al debate político, no suma, pero pues ahí está, no pasa nada. Joaquín. El número de usuarios de Internet en México superó los 40 millones de personas, cifra que representó un incremento del 14% en comparación con los 34.9 millones de 2011, reveló un estudio presentado por la Asociación Mexicana de Internet. La organización señaló que una de las tendencias más reveladoras del estudio, titulado Hábitos de los Usuarios de Internet en 2012, es el crecimiento en el uso de dispositivos móviles para la conexión a la red de redes. La conexión a través de teléfonos inteligentes se duplicó en 2012 para representar más del 58% contra el 26% del año pasado. Adicionalmente, los celulares, reproductores de música, consolas de juegos portátiles y tabletas incrementaron su participación como medios de conectividad. Esto explica la reducción al 64% de conexiones a través de la PC y 61% en laptops. Además, el promedio de tiempo de conexión que usan diariamente los usuarios mexicanos fue de 4 horas y 9 minutos, 47 minutos más que en 2010. Respecto de las ocupaciones más comunes en línea, el acceso a redes sociales creció un 77% y representa la actividad más importante entre las labores de recreación. En tanto, la búsqueda de información aparece ya como una actividad importante con un 71%. ¿Qué tal? Ahora sí que qué tal. ¿Cómo ven a Loret de Mola de Peña diciendo esa sarta de estupideces? ¿Cómo ven a Loret de Mola de Peña? Tratando de hacer menos lo que tan evidente es como algo grande. A los ojos de todos nosotros pasó el fin de semana lleno de manifestaciones, de marchas, en repudio al sistema que nos quieren imponer, al continuismo de las televisoras dominando sobre la mente de los seres pensantes y parece ser que a este tipo se le olvida que todo esto empezó aquí en las redes sociales y habla de la república del odio y habla de que los priistas odian a los del PAN y los del PRD y que de los del PRD odian a los, puro odio. Y yo lo que vi este fin de semana fueron caras muy sonrientes, como son el caso de estas imágenes, gente en cualquier parte del mundo que se manifestó de manera pacífica y de manera amorosa. Y díganme ustedes, ¿está o no sirviendo el discurso de la república amorosa de Andrés Manuel? Pero por supuesto que sí, las agresiones este fin de semana vinieron de allá hacia acá. Y quedó claro, la gente salió de manera pacífica a manifestarse, en este caso de la marcha de Morena a favor de un candidato y ojo, el candidato ni estaba, esto es histórico. Como es histórico que haya sido en todo el mundo, como es histórico que haya sido en tantas ciudades mientras el candidato estaba, pues no sé, en un mitin, no sé a qué actividad haya dedicado el día Andrés Manuel. Pero este estúpido de Loret de Mola de Peña se ha pasado repitiendo que todo esto es pequeñito. Bueno pues, que se quede entonces pensando si esto tan pequeñito sigue creciendo. Porque si así pequeñito se puso de rodillas este fin de semana al Partido Revolucionario Institucional, ¿qué será si esto sigue creciendo? Y ahí es donde ellos tienen que en verdad empezar a preocuparse mucho más de lo que ya están. Hay otra cosa muy importante en lo que dijo este sonso. El número de personas que tienen en este momento acceso a Internet, pues ahí está el desmentido. No es el 25%, somos 40 millones de mexicanos. Y yo les voy a hacer una pregunta, ¿a poco no? En su Twitter, en su Facebook aparecen cientos de noticias en estos últimos meses relacionadas con las campañas. El pueblo de México está en este momento muy politizado y eso es muy bueno. Está empezando a involucrarse con lo que realmente es importante. Las consignas más recurrentes este fin de semana es apaguen la televisión. No queremos que nos impongan a un presidente desde la televisión. Y cuando el pueblo se manifiesta de manera masiva como ocurrió y dice esto, pues quienes empiezan a temblar son precisamente los señores de la televisión. Y este estúpido comentario de Loret de Peña es para tratar de confundir a la sociedad que todavía no alcanza a despertar de la manera en que lo hicieron millones ya, para que no volteen hacia ese lado donde está el verdadero camino del futuro de México y sigan embobados en la televisión. En el fin de semana de fútbol, en el sábado con cervezas y borrachera y en el domingo de dormirse tarde viendo una película y se acabó. O sus pequeños gigantes. No, no, no. Esto, esto no lo pueden detener. Y yo me pregunto, ¿por qué si hubo una primavera árabe? ¿Por qué si hubo un movimiento de indignados? ¿Por qué si los jóvenes en España salieron a marchar en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Chicago? ¿Por qué si todos salieron a marchar y salieron a manifestarse en contra del sistema? ¿Por qué este estúpido cree que los mexicanos no podemos organizarnos a través de las redes sociales como ocurrió en aquellos lugares? ¿Somos tontos? ¿No tenemos capacidad de organización? ¿No pensamos? ¿No razonamos? ¿Pues con qué clase de público cree este idiota que se está enfrentando? ¿No se da cuenta que las personas que salieron fueron, en su mayoría, estudiantes, jóvenes, preparados, preparándose, que no quieren seguir viviendo en un sistema donde la televisión gobierna? ¿No lo captará? ¿O seguramente es el discurso del baboso de Azcárraga que en este momento ha de estar, que no puede dormir? Yo creo que hasta diarrea le dio el fin de semana. Ya me lo imagino el domingo, ya me lo imagino en la noche. Mañana le van a decir a todos esos mexicanos que las marchas no fueron un éxito. Pero por favor, salta a la vista. En todas las ciudades importantes, no porque otras no lo sean, me refiero a ciudades grandes del país, hubo gente manifestándose. Y gente a la que no le regalaron un chesco para ir o una torta. No, yo quisiera ver cuándo puede armarse alguna manifestación por parte del revolucionario institucional como la que se dio el sábado o el domingo, o la que tuvieron los jóvenes hoy con Andrés Manuel, sin que exista de por medio dinero, sin que haya playeras, gorritas o tortas. Jamás. Ellos no tienen esa historia que la propia sociedad ha generado y que ha ayudado a despertar la conciencia de otros muchos más. Esto es histórico y no lo van a poder detener. Creo que lo que nos queda a nosotros que estamos involucrados y que somos personas que ya despertamos es seguir adelante, seguir informando, seguir concientizando, ya convenciste a cinco personas para votar por el cambio verdadero. Bueno, todavía tienes cuarenta días para convencer a otras cinco. Te queda ocho días por persona. ¿A poco no vale la pena la tarea? Es increíble la cantidad de gente que se reunió en el Zócalo viendo estas imágenes con la marcha del Movimiento de Regeneración Nacional. Y yo sigo insistiendo, es algo que solamente en los medios de comunicación alternativa emergentes como estos, se ha dicho lo más destacable de todo son dos cosas. No hubo agresiones y con eso se le tapa la boca a toda la bola de estúpidos que dicen que el movimiento de la izquierda mexicana es agresivo. Y la otra que es trascendental es que fue una marcha en apoyo a un candidato que ni siquiera estaba presente y que no fue solamente en la Ciudad de México, sino en todos los lugares donde había un grupo de morena que tuvieron la posibilidad de salir a las calles a manifestarse. Esto es algo histórico, es el despertar mexicano, es el verano mexicano como se le ha dado por nombre en estos últimos días y hay que seguir agarrados de aquí porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Yo de antemano no es que pretenda llamar a la anarquía, más bien a la rebeldía, hay que rebelarnos en contra del sistema que tratan de imponernos, pero hay que rebelarnos de forma pacífica. ¿Cómo fue? Si esto sigue creciendo, si esto se sigue alimentando todos los días, todos los días de la forma en que lo hemos venido haciendo, de verdad créanme, Andrés Manuel va muy bien en la campaña y no va a haber forma de que puedan cometer un fraude si les retacamos las urnas de votos. Vamos a poder alcanzar el éxito si seguimos de esta manera. Muchas, muchas felicidades a todas las personas conscientes, a los ciudadanos que fueron por cuenta propia. Y mírenlo, en los lugares donde se dieron las manifestaciones, cada quien con su ropa normal, no había un solo color, es decir, uniformada la gente, lo cual quiere decir que la gente salió por voz y por intención y por conciencia propia a manifestarse con la única consigna de tratar de despertarle la conciencia a muchos ciudadanos más. Esta toma de Nueva York, del buen amigo Ángel, es muy buena. Muchas felicidades a todos y ahí se los dejo para que lo analicen. Con esto se le tapa la bocota al bocón de Carlos Loret de Mola, que en este momento, al igual que su viejo Azcárraga, va a estar que yo creo que les dio diarrea. Pero bueno, que no se preocupen, les vamos a ganar y aún ahí, aún así, van a caber en el nuevo país que vamos a construir. Saludos. ¿Qué es el punto de vista? Pues para alertarte de una nota que esté por ahí, para recomendarte una pieza y la capacidad de reporteo y monitoreo de la gente que está en Twitter es incomparable con cualquier medio. ¿Para qué no es útil? Para recoger una opinión. ¿Por qué? Porque Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas, ¿no? El que lo dice con más violencia, el que le... Pero a ver, vamos a ver, vamos a ver de qué hablamos, porque también decir Twitter en lo general es muy rápido. Tenemos un país de 110 millones de personas, una cuarta parte de ese país tiene acceso a Internet. De esos, un pedacito está interesado en los medios de comunicación y las opiniones políticas y las noticias, etc. De esos, de un país de 110 millones de personas, 5 millones de personas tienen Twitter. Y de esos 5 millones de personas un chorro de gente lo utiliza para pasarse fotos, para ponerse de acuerdo, para ir adelante. Como que ubicar de qué estamos hablando. Porque el artículo de Héctor fundamentalmente ataca a los López Obradoristas, ¿no? Le pone la república del odio para ofreciéndole la república del amor. Yo en realidad creo que pasamos de la república del amor a la dictadura del odio, ¿no? Porque el que manda es uno y no hay derecho de réplica y la sanción es moral y es una especie de santa inquisición para ir a un restaurante, para verse en la escuela, para pasarse la tarea, ¿no? Y tienes un grupito así. O sea, ya cuando... Si este es el país, estos tuiteros de los que estamos hablando son unos así. Que están unos interesados genuinamente en política y tienen opiniones duras o no. Y otros que está además evidenciado y súper reporteado y exhibido periodísticamente en todos los medios de comunicación, pues son redes pagadas por los candidatos. ¿No? Por los tres. Por los tres. Por todos. O los cuatro, ¿no? Hay mucho espontáneo y mucha gente genuinamente no, 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 no. Lo puse, lo dije, lo dije, lo dije. Como las campañas. Es decir, tú en las campañas políticas, tú vas a una casa de campaña y la mitad de la gente trabaja sueldo y la otra mitad son voluntarios que realmente creen en la causa. Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Tú tienes un pedacito así. ¿Qué es lo que tienes? La gran virtud de haber seducido a los medios de comunicación masivos. Que prestamos una atención muy especial a Twitter porque se ha vuelto una especie de fuente de información imprescindible. ¿Para qué sí es útil Twitter?